Muy buena gente, soy Baygentex, bienvenidos al top más fácil de hacer de toda mi carrera porque al ser el primero de esta serie hay muchísimos de donde elegir Todos estos juegos son elección mía, no hay ningún criterio para seleccionarlos más que se puedan jugar tranquilamente desde el navegador sin ningún tipo de descarga Al ser el primero voy a incluir de varios géneros y no solo del 2021 pero que si todavía se puedan seguir jugando Un dato importante es que para poder jugar a estos juegos hay que activar la aceleración por hardware de tu navegador si no puede que te funcionen algo lento o directamente no funcionen Hay muchos juegos por ahí afuera así que déjenme en los comentarios cuál debería incluir para la segunda parte Número 10, Merc Zone Voy a comenzar por un shooter, uno de los más populares que hay actualmente Es un juego de disparos en primera persona de juego rápido que sigue siendo desarrollado y actualizado regularmente El juego carga bastante rápido, se puede elegir entre una larga variedad de clases como sniper, asalto pero no solo eso, sino que además la selección de armas es bastante larga contando con pistolas, sniper y fusiles de asalto y mucho más Lo recomiendo para aquellos que les guste el tipo de FPS clásico Número 9, Hunter and Props El mítico juego de esconderse y que el otro equipo tiene que buscar Hay varios de este género pero encontré dos que pude jugarlo más bien y sin ningún problema En esta ocasión el juego es bastante simple y rápido Lo que hace que si estás aburrido puedas tener un juego siempre a la mano listo para jugar Lo pude probar, hay gente jugando, tal vez no tanta pero sí que pude jugar partidas de 6 y 8 jugadores sin problema Número 8, Mad Town Andreas Este es un juego de acción en tercera persona inspirado en la serie de GTA Al igual que en este empezaremos desde abajo hasta lograr el éxito Podremos robar vehículos, hacer misiones en la enorme ciudad, ganar dinero y pelearnos contra otras bandas y policías que hay repartidos por este mundo abierto Número 7, Bullet Force Bueno, uno de los más conocidos que podemos encontrar Ya tiene sus años pero todavía es perfectamente jugable Gráficos muy buenos, montones de armas y modos de juego Se pueden conseguir habilidades después de matar a varios seguidos Y tiene mucha gente para jugar y hasta hacer ver en Latinoamérica Uno de los que más me sorprendió es sin duda el más recomendable a la hora de probar un FPS en el navegador Número 6, Polyglisi No, no sé muy bien cómo se pronuncia Otro juego de disparos en primera persona Pero este es más reciente y cuenta con un estilo totalmente distinto Todavía está en desarrollo mientras se puede jugar Tiene un potencial muy bueno y unos gráficos que son muy fáciles de querer una vez que se empieza a jugar La variedad de armas también es el otro punto fuerte junto a su interfaz Que es simple pero adecuada para este tipo de juego Está creado con Unity y tiene muchas mejoras por delante Número 5, Hide Online Bueno, lo mismo que el puesto 9 pero un poco mejor Muy interesante versión de Android también Y el objetivo es esconderse y si no encontrar al resto Número 4, Trick and Blood Mafia 2 Nos encontramos con otro juego de mundo abierto pero esta vez inspirado en Mafia Tomaremos el rol de un miembro de la mafia para lograr ser el hombre más temido en la ciudad Los gráficos están bastante interesantes junto a su gameplay Por la ciudad podemos completar varias misiones distintas Mientras tenemos cuidado con la policía y otros miembros de la mafia Número 3, Burning Rubber 5 Es un increíble juego de carreras donde el jugador tiene que conseguir el primer puesto a como dé lugar Hay una gama de vehículos para elegir y jugar en las múltiples pistas que se irán desbloqueando Hay dos armas, las principales y las secundarias Siendo estas mucho más poderosas Ambas se irán desbloqueando a medida que vayamos ganando dinero para poder comprarlas Durante la carrera hay boost y reparadores que se pueden agarrar para tener ventaja durante todo el trayecto Número 2, Eve.io Es un juego de disparos en primera persona, multijugador bastante clásico con algunos puntos importantes a destacar Si bien el objetivo es ganar la partida derrotando enemigos El juego cuenta con una variedad de armas y habilidades más que interesante Las armas se podrán encontrar distribuidas por el mapa Los gráficos son bastante buenos Y el ritmo rápido del juego me hace recordar mucho a Splitgate Número 1, Cranker Uno de los juegos más divertidos que encontré en navegador Un shooter en primera persona de ritmo rápido que tiene una gran variedad de armas Y unos gráficos más que decentes A pesar de ser muy simples Hay varios modos de juego y clases para elegir La cantidad de jugadores es aceptable Puedes jugar sin ningún tipo de problema Sin importar que tipo de PC tengas Este juego es muy probable que te corra sin problemas Realmente recomiendo probarlo si nunca lo hiciste Hasta acá el top de hoy No se olviden de dejar un me gusta si quieren que haga la segunda parte de esta lista Cualquier recomendación de top o juego que tenga que incluir se agradece muchísimo Cualquier top que quieran que haga me lo pueden pedir por Instagram Para que lo pueda ver más rápido Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós